¿Cómo va la producción del programa? Estamos trabajando, estamos trabajando en eso. ¿La fecha ya está confirmada? Bueno, la fecha es del 12 de mayo, espero que lleguemos, que siempre pase todo. No, lista no hay nada, pero como siempre. ¿Imitados para el primer programa? No, no puedo sentir secuestro. ¿Estará huerto, Susana, ahora que se casa? ¿Invitado? ¿Estás loco? ¿Viste? La tele nos va a arruinar a todos, mirá. Ahí se retira entonces Susana Jiménez, habló de todo, de Marcelo, de su regreso.